yo 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 que es la que hay gorillo bienvenido a otro vídeo más de mundo tailón y seguimos con los estrenos de argentina gorillo esto está fresh acabadito de salir lo nuevo de seven king atrapado y tú sabes que aquí el mundo tailón te ibanos a traer la reacción si estás viendo este vídeo y eres nuevo en el canal y no sabes por qué carajo tailón tiene gafas puestas en la reacción ahora mismo vete a lo que fue la reacción de que acabamos de lanzar ahí explicamos un poco de todo de por qué tailón tiene las gafas no es que andamos en flow de la película no es que tailón se está creyendo la movie vete y chequea lo y de ahí ya tú sabrás qué es lo que como siempre les digo si tú quieres que te estén haciendo chistes mongos en las reacciones y se lo estén brillando a los artistas tú sabes que este no es tu canal salte para el carajo right now si tú quieres el break down real la opinión sincera alguien que sabe allí todo díselo corillo este tu canal mundo tailón suscríbete dale like share activa la campana de notificaciones un charao al combo a la campanita que siempre está activo y a la que sale un release empiezan a tallearme tailón lo nuevo lo nuevo ocasiona eso estamos aquí vamos a aprender la moña y vamos a ver qué es lo que con lo nuevo de 7k vamos a ver vamos a ver ok vamos a ver vamos a ver intentamos con 7k él dice algo ahí en inglés que no entiendo no sé si él dice pray ok for the other, no entiendo si alguien sabe que es lo que él quiere decirle en inglés porque no se le entiende muy bien que me lo deje saber en los cómics aguántalo ahí corillo, dale un like por la gatita aunque nos tapó ahí la cámara la gatita, te vamos a regalar un like el combate vamos a aguantarlo ahí o soy yo o este tema se me parece a lo que es si te lastimé no sé si es la pista la manera en que empezó el chanteo de él pero este tema me recuerda a si te lastimé si ustedes están de acuerdo conmigo me lo dejan saber en los comentarios o si soy yo que estoy escuchando cosas pero aguántalo aquí Kevin 7Key no va a salir en video corillo al parecer que no yo no estoy dando con play tiene las gatitas ahí tan finas pero yo creía que 7Key iba a salir aquí porque ya nunca nos faltan ganas y es que sabemos muy bien usar las cosas nuestras no ser las demás voy a vivir la vida loca en paz sus labios me dejaron descolocado veo su figura con topado creo su locura curará lo mal es que tuve y que me han dado voy a aguantarlo ahí 7Key es otro de esos chamaquitos de Argentina que me gusta lo poco que he escuchado me ha gustado hasta ahora lo poco que he escuchado me ha gustado y tiene una imagen fresh también vamos a aguantarlo ahí por el copyright tú sabes que hay que darle una pausa por el copyright me va gustando el tema pero me sigue pareciendo super similar al otro tema de 7Key que escuché no sé ese canto de la pista ahí me recuerda a eso lo que hiciste en latin era mi intención mi intención no sé quizás soy yo que estoy escuchando me gustó tanto el tema que lo sigo escuchando encima de esta pista pero le escucho mucha similitud ustedes me dejan saber en los comentarios si están de acuerdo su cuerpo volado alocao alocao me dejo alocado atropao atropao me tiene atropao condenao condenao estoy condenao aguantarlo ahí tú sabes que hay que darle una pausa por el copyright si no me fuetean el video como lo hicieron el de Kea par de veces tocar a tocar su cuerpo volado alocao alocao yeah voy a aguantarlo ahí otra vez otra pausita hey tremenda pausita corillo dale un like ahí por las pausas clásicas que da el mundo tailón aquí cuéntalo ahí corillo lo más seguro que este video youtube me lo va a flaggear le va a hacer de todo porque tú sabes te las gato encendía ahí fíjate no extraño no extraño mucho a 7ken ahora que estoy viendo el video bien porque no hacía falta buena movida buena movida atrapao atrapao oh oh condenao condenao hey el vomito corillo atrapao atrapao oh oh condenao condenao hey están las gatitas con las moñas tibas viste como se pasaban ahí el vomito corillo y no invitan a mundo a tailón las charlatanas oh oh atrapao atrapao oh oh condenao condenao oh oh atrapao atrapao oh 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 condenao condenao oh oh aguantarla ahí ya tú sabes el video es la vuelta no me puedo quejarle el video está bien realizado no hay mucha vuelta que buscarle que buscarle acabo la misión el video está bueno el video está bueno el tema está bueno pero las gatas estaban mejores corillo sos buena tuya 7kane de haberte quedado fuera un charao para ti vamos a darle la transición aquí para darle mi opinión opinión del tema atrapado de 7kane como siempre corillo 10 siendo lo más cabrón 1 siendo una mierda sinceramente yo tengo que darle a este tema un 7 el tema me pareció bien me pareció un poquito similar a lo que era ya el tema de si te lastimé y no sé si eso es algo positivo o negativo ustedes me dirán en los comentarios pero overall el video está bien realizado tiene un buen concepto las gatas tú sabes le está atrapado entre dos gatas mientras él no estaba ahí las gatas estaban haciendo el cante y mira ahora las charlatanas tranquila pero nada corillo esa es mi opinión déjame saber en los comentarios cuál es la tuya te gustó no te gustó el video déjame saber estás de acuerdo con ese 7 que yo le di le dieras down más nada más por las gatitas corillo como que le dieron un chispito más más que por las gatas no por el tema pero como esto aquí estamos hablando de la música yo le voy a dar un 7 al tema el tema me pareció déjame ahí en Instagram hashtag atrapado así yo sé que tuviste esta reacción y si no te doy si no te he dado follow nos vamos a activar dile corillo que ya le hemos dado follow a pila gente so será hasta el próximo video en ya already y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.